¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, pulgar arriba, me gusta, porque en el día de hoy vamos a hablar de lo que considero que es, entre comillas, lo más importante de la actualización de esta temporada 2, ¿vale? Es Warzone Season 2, Warzone Caldera Temporada 2 y yo qué sé, en general, algo que me llama mucho la atención, que no es la primera vez que lo vemos, o al menos de esta forma, y sin embargo, sí que es revolucionario, al menos en este modo de juego, ¿vale? Y digo en este modo de juego refiriéndome a Warzone Battle Royale, ¿ok? Porque evidentemente lo que nos presentan aquí sí que se ha visto con el tema de los zombies y eso, pero bueno, poco a poco. Me voy a meter en botín, ¿vale? Vamos a ir a ver los bots, la IA, Inteligencia Artificial, ¿de acuerdo? Por cierto, esto aquí me lo acaban de dar gratis, a mí me gusta que me den cosas gratis. Se ha filtrado contenido para Call of Duty Cold War, ¿vale? En plan mapas y un montón de historias que acabaremos viendo y que es un sinsentido, ¿vale? Y el único motivo que hay de sacar contenido de Cold War ahora mismo es que el propio Vanguard está muerto, está muerto, está muerto. Y ya está, y se niegan a dejarlo morir y punto, ¿vale? Pero bueno, lo interesante, ¿qué pasa si te digo que ahora mismo estoy en directo y puedes entrar abajo en la descripción, ¿vale? Pero le puedes echar un ojo también a esto, ¿ok? ¿Qué es esto, talent? Pues literalmente son ubicaciones de búnkeres en los cuales hay un easter egg, ¿vale? Pero el vídeo no va del easter egg en sí mismo, va de ver cómo funcionan estos bots y qué tal resultan, su dificultad y más que nada venderte la moto de que esto es crucial para una evolución muy tocha en Warzone, ¿vale? Porque en el momento en el que meten IA, ¿vale? Meten bots, meten NPCs que interactúan con nosotros, que nos inflingen daño, que nos cambian nuestra forma de jugar porque, yo qué sé, o sea, podemos empezar con cuatro bots en los búnkeres, podemos continuar con los bots que supuestamente se encuentran en la zona de la fábrica y podemos finalizar, por ejemplo, con los supuestos convoys o camiones con un montón de loot potente que deberían de estar y si no están van a llegar a caldera, ¿vale? Con lo cual, lo único que te puedo decir es que esto es maravilloso, es algo que nos va a beneficiar a todos y que nos vamos a echar unas buenas risas, ¿vale? Primero que nada, vamos a hacer lo propio, estamos en botín, no nos debería de cabrear nadie en absoluto, ¿vale? Voy a hacerlo en directo, o sea, ahora mismo estoy en directo, pero además es que lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Nos vamos a coger, por ejemplo, el búnker 14, ¿vale? Que considero que es, o bueno, espérate un segundo, si yo miro la partida aquí, vale, pasamos de izquierda a derecha más o menos por arriba Muy bien, nos interesaría el número 3 y el número 8 Pues nos vamos a ir al número 12, porque me apetece, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí grande, el número 12 se encontraría en estas casitas de aquí abajo a la izquierda, ¿vale? En el pico este que hace aquí como un torbellino, ¿vale? Es decir, aquí, justamente donde estamos nosotros, ¿vale? ¿Que dónde es exactamente? Aquí, supuestamente ahí hay un búnker, ¿vale? En el punto azul Si vamos, nos lo vamos a encontrar o no nos lo vamos a encontrar o los compañeros nos van a trolear, que flipa No se sabe, ¿ok? Lo único que podemos tener claros, compañeros, es que esto es nuevo hasta cierto punto Porque yo ya lo dije y avisé que Krampus, ¿vale? Aquel bot o supervillano que metieron en Warzone durante la Navidad Y que es el villano o el chungo de Papá Noel, ¿vale? Eso era un experimento en toda regla, ¿ok? Era meter un bicho, un monstruo que iba a perseguir a todo el mundo, que iba a interactuar con nosotros Y que, de alguna manera u otra, iba a ser interesante, ¿vale? De manera jugable, ¿ok? A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Pues tenemos ya por fin estos primeros bots, que vamos a ver qué tal funcionan, ¿de acuerdo? Porque yo todavía tengo mis dudas, ¿vale? Por cierto, si yo pulso aquí, nada, eso, que se pone en pausa Nada, espectacular, gente, es que por Reyes me cayó un aparato de estos, un Stream Deck Sí, Stream Deck Y son como muchos botones, y en los botones pones cosas Y yo pulso aquí, y se pone en pausa Y ahora ya, pues, se corta Y yo qué sé, bro, que se produce ahí algo bastante chulo O pulso aquí, y me estás viendo más de cerca, ¿a que sí? O aquí, o aquí Y ya directamente, si pulso aquí, pues volvemos a la normalidad Y ahora mismo, como estoy dentro de la partida Pues es lo mismo, me acabo de cepillar el fuego No sé qué ha pasado Ahora mismo tengo miedo, ¿eh? No sé si se está grabando, o qué tontería, siempre Es que no sé para qué toco El caso, muchachos, que nos vamos a coger este bunker, supuestamente Que está por aquí Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Porque yo aquí, bunker, la verdad es que no he visto en mi vida, muchachos A ver si supone que está aquí el bunker colgado O sea, de estar está, porque no os estoy estafando, ¿vale? Ese mapa existe, la comunidad lo ha usado Y nosotros tenemos que seguir gozándonoslo, ¿vale? Que se puede entrar por aquí a través de esto, o cómo Me están... ¡Oh! ¡Oh, la verga! Sí, 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 amigos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Buenísimo! Vale, 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 vale Ojo a mi compañero, tú Espérate, quiero ver los bichos, ¿eh? ¿Dónde están los bots aquí, supuestamente? Esto es lo de la movida de la Nebula 5 Mirad los bots, gente Vale, son malísimos No nos vamos a engañar, pero su idea tampoco es matarnos, ¿vale? Su idea es dificultarnos un poco la movida, ¿vale? Y ya Pulsa el número 4 Ah, vale Hostia, pensaba que era algo de... Eh, míralo, míralo Se les podría hacer, por ejemplo... ¡Oy, va! Sueltan un loot que flipas, colgado ¡Qué bueno, qué rico, tú! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Se supone que parte del easter egg ya sería el hecho de encontrarnos con una mesita Donde puede aparecer o no Un bicho de estos Que básicamente es como un maletín Pero hoy no hemos venido a hacer easter egg, ¿vale? Hoy no hemos venido a hacer... Mirad esto, muchachos ¿Veis esto? Esto va a producir supuestamente un ruido de código morse Que no suena, ¿vale? Este concretamente no suena Pero no os preocupéis porque es la idea, ¿vale? Se supone que tiene que sonar alguno De todos los que hay Porque hay distintos búnkeres Como te he enseñado en la imagen del principio Y ya, ¿vale? Pero bueno, eso forma parte de lo que es el easter egg Lo importante aquí es ver que... Hostia, ¿sabes? Que acaban de meter muñecos Y acaban de meter cositas interesantes Y eso siempre es una buena adición Que suma y no resta Y ahora ya por curiosidad Nos vamos a ir a la fábrica A ver si también nos encontramos este tipo de bichos, ¿vale? Así que lo pongo en pausa A ver, muchachotes Ha pasado el tiempo Y aquí me hallo porque aquí me encuentro Bienvenidos a la fábrica Lo primero que os tiene que llamar la atención Sí o sí Es que está jumegeando Népula 5, ¿ok? El gas este fétido nuevo Que se han inventado aquí los compas Vamos a introducirnos, ¿vale? Voy a poner en pausa la música Voy a darle volumen al juego Y vamos a ver si podemos entrar O nos encontramos bots O... ¿O qué es lo que pasa aquí? Esto se puede lutear Así tranquilamente Me sorprende en principio Que no haya nadie, ¿vale? Queda poco tiempo Hay que ir a la zona Hmm... Queda poquito tiempo, ¿vale? De acuerdo ¿Pero hay bots, enemigos o algo por aquí? Yo no veo nada, ¿eh? También te digo Esto sí que puede ser que lo hayan retrasado un poco O que haya pasado alguna movida extraña Como con los... Como con los camiones estos que hay, ¿sabes? Que se supone que te dan un loot ahí bastante especial Pero en verdad... Esto es falso, hermano ¿Me dejas poner esto, crack? Munición de Népula Recarga, recarga, amigo No seré yo el que te diga lo contrario, bro Vale ¿Se puede subir aquí? Ha habido un cable a mi lado, ¿verdad? Sí De hecho, vamos a subir por el cable Muy buenas tardes, Sergio Eh, está la gracia de hacer los vídeos en directo A ver, muchachotes ¿Dónde está aquí el tema de la Népula esta? 5 A ver Se supone que ahí hay un foco de estos Me gusta ¡Soy un hombre de palabra! Eso está muy bien, Sergio A ver ¿Hay bots aquí o qué les pasa, hermano? ¡Oli! No hay bichos, tío ¿En serio? ¿Qué es esto? El más buscado No me deja pillarlo, tío Si yo no me equivoco A este edificio se puede entrar, ¿no? Se supone A no ser que esté pegando aquí la troleada del día, bro Hola Se supone que hay un botón rojo Secreto en la zona esta de la fábrica Que si lo pulsas pasan cosas, bro Mira esto, qué guapo ¡Oh! ¡Oh! ¡Que acaba de sonar! ¡Hostia, muchas gracias, Sergio Por suscribirte, hermano! ¡Hostia! Muchísimas gracias, Sergio, tío Bienvenido Nombre de palabra Ahora lo entiendo todo, bro Por lo que comentaste ayer, tío Qué máquina, qué genio, bro A ver Muchachotes Que no hay bichos, ¿vale? No hay NPCs al menos por aquí O yo no me los he encontrado Supuestamente hay un edificio importante Que hay un botón rojo Lo pulsas y sucede en movida, ¿vale? Con lo cual Quedamos a la espera De seguir investigando el funcionamiento De estos bots Pero yo por mi parte Lo único que puedo decir es que Mis 10, ¿de acuerdo? Es algo genial Y estupendo Que metan este tipo de instrumentos Que no son jugadores ¿Vale? Me da rabia Porque creo que cada vez estoy más cerca De lo que es el botón rojo Del gas nebula, tío Pero Ahora mismo es que no me ubico, hermano No me ubico Pero estoy completamente seguro Que por aquí tiene que estar ya Parte del easter egg O alguna historia de los bots O movidas de estas turbias, tío No me cabe la menor duda, tío Más que nada Porque aquí están Las bichas estas tochas, tío ¡Botón rojo! No, bro Qué susto, tío Estoy con tremendos mocos Poco a poco Sergio Loco Que se supone Que por aquí podemos interactuar Con más bichitos, gente Pero yo al menos no los encuentro ¿De acuerdo? Que eso Que es lo importante Que al menos en los búnkeres Como parte del easter egg Los tenemos Y que se supone Que aquí también los iba a ver ¿Vale? Quizás en botines Estén desactivados Quién sabe Pero bueno Nos vemos Muchachotes Un abrazo muy fuerte Gracias Pásate por el directo Por cierto Abajo en la descripción ¡Crack!